Los voy a poner sobre un colador, esto es porque les voy a agregar sal de grano y la sal de grano les va a ayudar a que tiren el agua que traen de exceso. Los voy a dejar reposar alrededor de media hora para después empezar a envasarlos. Para preparar el vinagre vamos a utilizar vinagre de tu preferencia, ya sea blanco o de manzana, pero ambos tienen que ir en la misma porción. Yo voy a agregar media taza de vinagre y media taza de agua. Después vertimos la mezcla del vinagre y el agua en el jarro con los pepinillos. Los pepinillos deben de estar cubiertos en su totalidad con la combinación del agua y del vinagre.